Muy bien queridos suscriptores, bienvenidos a un episodio de Pasando Ico en Playstation 3 Sé que ha pasado un año y cuatro días o cinco desde que grabé el último episodio Desde que se publicó más bien Pero vamos a continuar esta historia La verdad es que no había tenido tiempo de grabar, por ello no es que no quisiera grabarla Pero es un juego muy bueno, así que... No, no acordaba esta animación Vaya Bueno, vamos a darle Ahí está, Start Y vamos a continuar partida Le damos aquí en Continuar Y cuál es donde llevamos Seis horas Carajo, no me acuerdo cuál es ¿Laya de arena? No, no, este ya es terminado Entonces vamos aquí Ay, lo terminé en seis horas la primera vez que lo jugué en Playstation 3 Este juego lo jugué también en lo que fue Playstation 2 Y pues no salió una remasterización para Playstation 4 Pero la remasterización del Shadow of the Colossus lo estuve viendo y se ve sumamente bien Aquí vamos a continuar Donde nos quedamos hace dos años Acabamos de cortar, bueno Acabamos de cortar las cuerdas de por acá Déjenme recordar los botones ¿Qué hace esto? Ah, con este llama Jorda Mente Jorda Vamos, corre, 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 corre Corre pequeña Jorda A ver qué hago con este botón ¿Cuál saltaba? Con este taco Y con este salto Mente Jorda Vamos a ir por aquí Donde robimos las cuerdas Y abrimos esta puerta Ya abrimos creo que una de las puertas circulares Así que creo que Ah, esta parte es buenísima No hay nada acá No hay nada acá Vamos a saltar aquí Y nos subimos Ah, no, no, no Me resbalé Rayos Vamos Súbete, súbete Súbete Vamos ¿Cómo se subía uno aquí? Ah, ah, sí, ya Ok Ok Subimos al siguiente nivelito Su médico Sube Sube Creo que aquí no puedo Bueno, no importa Aquí Supongo que No, carajo Subimos Ok Tengo mi super espada ¿Cómo subí ahorita? No Con Tengo Digo, con X Nos soltamos ¿Cómo se lo subimos? ¿Cuándo nos subíamos? ¿Cuál era para subirnos? Ah, era con dos veces tengo Ok Ah, podemos hacer aquí Poco aquí Ok, ok Vamos a subir aquí Rayos Rayos, rayos, rayos Ok, ok Supongo que tengo que subir por acá No acuerdo bien por dónde tenemos que ir Pero bueno Creo que Aquí es por acá Ah, sí, sí Ya vamos bien Vamos bien, vamos bien Pasamos Tenemos que escalar todo esto Creo que aquí no atacan a Jordan Así que no hay ningún problema A ver Nos bajamos aquí Nos bajamos acá Subimos aquí Porque si no nos va a arrastrar otra vez el agua Subimos Subimos otra vez Ya casi llegamos Uh Subimos por aquí Y creo que ya llegamos Ahora Jordan no puede subir por aquí Pero Tengo que correr Ok Aquí hay un botón Y nos cruzamos Ahora Sí, Jordan está desprotegida Pero tenemos que correr Ahí voy Ahora que nos saltamos así Ahí está Espero que no se la lleven Ahí está un poquito oscuro Cortamos Ah, rayos Este ya está Y Este ya está Carajo ¿Dónde estamos? Vamos a ver ¿Qué es para acá? Ah Aquí hay otra Perfecto Hay un puente aquí Ah, rayos Vientos Perfecto Completamos el puente Pero este puente No me acuerdo Cómo llegábamos Ahí Aquí hay una puerta Que sí puedo abrir Aquí Perfecto Ah, la palanca Ay, ¿cómo era esto? Ah Ah Con círculo Perfecto Perfecto Ya no puedo llevar A la Jordan Que buen Que buen golpe Aquí también hay cositas Para escalar Pero creo que ahí No podemos llegar Ah Ya está Yo estoy aquí Conmigo Ven, Jordan Vamos Ahora tenemos que subir Ahí donde está El puente Pero donde Estaba ese puente No me acuerdo Vamos a ver Vamos, Jordan Vamos Corre, corre, corre 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 Supongo que debe ser Por estas escaleras ¿Guardaremos? Ah Sí, yo creo que Sí hay que guardar Ven, Jordan Vente Vente Sí, sé que guardo Mucho siempre En los juegos Pero Prefiero eso A tener que Volver a repetirlo Como ya nos ha pasado En algunos otros juegos Guardar Claro que sí Estamos en la arena Este Me gusta mucho La La canción De guardado De Ico Es como muy extraña Todo este juego Su música En particular Su banda sonora No sé Es muy alusivo A lo que A la soledad No sé Las canciones Son muy bonitas Pero Tienen esa connotación Muy sola Ah, no Aquí no podía Entonces Por acá abajo Yo creo que Estoy Se ve Demasiado oscuro Voy a modificar Tantito Y Volvemos Vamos Pausa Bueno Ya Ya Modifique El brillo Porque sí Si no veían Nada Está súper Allí arriba Ya no hay Puerta ¿Verdad? Ahí está Entonces vamos A meternos Por la puerta De la vez pasada Y Intentamos Buscar el puente Vamos a ver Por acá Tenemos falta ¿Puedo subir aquí? Ah, sí Sí, sí puedo Vamos a ver Qué había por aquí No, no No, no Súbete Porque queremos A Jorda Ven 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 Ok, vámonos Con un carajo De aquí De aquí Venía Ok Vamos a intentar Prender las antorchas Con el palo que está aquí Por eso creo que hay muchos palos Ah, mira Puedo dejar la espada Qué buena onda Y puedo agarrar el fuego Que está aquí En estas cosas ¿No? Por supongo que por eso Está Ahí Aquí Perfecto Vientos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre No Es que es por fuera No puedo Con un carajo Pero no deja Voy por mi espada Y seguimos viendo Lo del puente ¿Vale? Seguimos viendo Cómo Este Pasar a través De ese puente Vemos que ya con la espada Es mucho, mucho Más sencillo El este Corre, corre Jorda, corre Corre, tonta Ok Mientras Ahora por ahí Sigamos buscando Creo que Podemos bajar por aquí Corre, corre Jorda Upa, upa Vente Vente Vamos Vamos Jorda Si no te voy a arrancar El brazo Creo que por acá afuera Hay una puerta En la que podemos subir Y creo que por ahí Está el puente El chiste Es no separarnos De Jorda Vamos a ver Que por acá Este río La montaña La cárcel Ya estuvimos ahí ¿No? ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos En ese molino A ver ¿Qué vemos por acá? Este Ya lo movimos La vez pasada Pero yo lo que quiero ver Es este Esta parte Creo que por aquí Está el puente Vamos Jorda Vamos a ver Vamos a meternos Y por aquí Me parece que estaba El puente O el ovillo O por en algún lado Estaba No No está el puente Vente Jorda Vamos a entrar En la puerta Del agua Supongo Que era por arriba La verdad es que No me acuerdo Me parece que ya está Corriendo más rápido Esta Jorda Vamos a ver Un remaster De este juego Porque realmente Este remaster De Ico Solamente fue Una Mejora gráfica Pero no fue Hecho desde cero Como se hizo Con el Shadow of the Colossus Que en la remasterización De Playstation 4 Sino que simplemente Utilizaron El El mismo Como gráfico El mismo gráfico Ah si aquí está El puente Ya lo encontramos Uy wey Ay Dios Bueno con cuidadito Yo la con cuidadito Utilizaron el mismo gráfico Y no hicieron Ningún tipo De cambio Solamente Ocuparon los gráficos Que ya existían Le dieron una Mejora técnica Digámoslo así Y lo volvieron a sacar Sin embargo En Playstation 4 Ah Jordavientos Esos poderes De luz tuyos Los van a sacar De problemas Ay wey Ay Dios Estaba muy alto Está súper bonito Está súper bonito Y siempre queda Como esa duda De por qué La mamá de Jorda Siempre quería Como Tenerla ahí Encerrada Para poseer su cuerpo Al final Pero Vientos Y empezamos a avanzar En nuestro gameplay Pero por qué Quién era su mamá Por qué hacía Todas estas cosas Quédate Jorda En lo que yo Hago esto Cambiamos Subimos Vientos Vientos Ahora sí Ahora sí Vamos a poder Prender en llamas Ese circulito Y abrir la puerta Listo Listo Se abrió Y el rayo Todopoderoso Ah que chido Ah que chido Y entonces abierta la puerta De un lado Ahora tenemos que ir A abrir la otra puerta ¿Por qué no se abre Simplemente la puerta Ya podríamos correr Ah que buena onda Se desbloqueó esa puerta Vientos Cambiamos la espada Por Este tabloncito Y corremos A todo vapor Ahí está Ya de aquí Ya subimos ¿Verdad? Sí Ok Que me encanta Como Ni lo piensen Tengo una espada Me encanta Como se puede ver Los escenarios Que ya pasamos A través de De la cámara No sé si sean Realmente los escenarios O simplemente Sea una Eh Imagen Puesta De lo que Se supone que ya pasamos Pero No 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 Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ah Me golpeó Maldito Toma Ahí está Casi llevan a Jordi Pero Pero aún así Aunque salen Esos enemigos Como que El juego Es muy solitario Realmente Si no tuvieras A Jordi Así sería Muy solitario El juego Es la única Parte buena De tener a Jordi Vente Vente Tonta Súbete Oye 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 Mientras ¿Qué? No se Sube Vamos ¿Es neta Jordi? ¿Es neta? ¿Es neta? Nada más un kilo de ellas En subir Jordi Aquí es donde estuvimos La vez Hace Unos gameplays Y movimos Todas las estatuas Abajo hay un sillón Creo Cuando podamos sentarnos Otra espada Perfecto Pues si pierdo Esta que traigo Uff Me acuerdo Sus puentes Creo que hubiera sido Más fácil Subir yo solito Y Dejar a Jordi Allá abajo Correr Y regresar por ella Pero bueno Vente Jordi Corre Mira Jordi Te voy a enseñar Cómo se hace esto Me veo acá Te aseguras que no vais a morir Y saltas Salta Aquí te cacho Vamos Jordi Vamos Vamos Vámonos Corre 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 Estamos avanzando Bastante Así El ponte Estaba Estaba aquí Bien Y de aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aquí qué hay? Bueno Aquí no podemos ir a nada Ajá Me acuerdo que había Que está ya algunas cosas Por aquí Cuando lo jugué la primera vez Ajá Ajá Hay una cuerda Y hay una caja Y recuerdo que tenía que usar la caja Para subirme por aquí Ajá Saltamos 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 otra vez Ah rayos Me caí Si era algo así No me acuerdo Vientos ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? Ah Sí Sí Uf Esto va a ser complicado Vente Vente Vamos Tanta Corre Y aún estamos Baja de ese puente Pero aquí hay una puerta Creo que tenemos Que entrar por esa puerta Ah no De aquí ya habíamos pasado Sí Porque el puente Se cayó ¿No? Y pasamos ¿Y qué más Tenemos que hacer aquí? Hicimos algo Pero no me acuerdo Que fue Ah Creo que tengo que bajar Por ahí ¿No? Sí Tengo que bajar por ahí Y ya ahí está Lo de la cuerda Que acaba de bajar Vente Jordan Vamos Ni siquiera me acuerdo Cómo reventé Ese puente A ver si Vénganse Aquí en el cuello De botella A todos A todos Toma Ja 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 Vente Ja 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 Dios la carnada Perfecta Vamos Y ya se extinguieron Ay no No manches No tienen espacio Para moverse Así que era muy fácil Matarlo Creo que sí vamos bien Hasta donde Hasta donde me acuerdo No Por aquí no era Son las bombas Que tenemos que utilizar Estamos en el patio Este Bueno en el cementerio Este que les decía yo Porque Hay unas tumbas Pero Creo que la cuerda Está por este lado Vamos a ver Ajá ¿Dónde cayó la cuerda? Rayos Tenía que bajarme Pero por aquí no Ah si se puede Si se puede Vente Corre 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 más rápido Jordan No manches Jordan Es una pared No le tengas miedo No 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 Aquí lo que realmente No me acuerdo Es si atacan a Jordan Y la vamos a dejar Cerca de la cuerda Ajá Hay dos ventanas ¿No? Ah no La de arriba Si me puedo subir En la de arriba Vamos a intentar Primero la de arriba Porque la verdad Es que no me acuerdo Ahí está Ya casi Oh Si podía Ok Que hay aquí De hecho creo que Me tenía que ir En la de arriba Ok Yo hay una puerta Ah Tengo que tirar Esas cajas Ok ¿Y qué hago con esta caja? Supongo que La echamos por acá Si tiene sentido Vientos Tenemos a Jordan Hay que correr Ya vamos más de la mitad Del juego Creo ¿No? Por lo que estuve Ah Vientos Vientos Ya Pasamos esta área Por fin Aunque tenemos falta Cortar el puente De allá arriba Yo supongo que Por aquí De allá debe ser Esa parte Aquí a donde Aquí a donde Como vemos Espero que no sea Otro de esos puentes Ay Dios Jordan No te quedes ¿Dónde estamos? Eso no me mencionas Conocido Hay un puente Ajá ¿Pero podemos Pasar? Sí, sí Podemos pasar Vente Jordan No te caigas ¿Dónde estaremos? Como en tuberías O algo así Corre punta No manches ¿Qué hay aquí? No tiene nada Vamos a ir por aquí Ah, sí Órale Creo que esta parte Ya medio me acuerdo Esta parte No me gusta mucho Ahora sí Ah, sí Sí es la parte Que pensaba Uf ¿Cómo se resolvió esto? Creo que ya No me puedo llevar A Jordan Aquí Ok Vamos a bajarnos Primero un poco No Pensé que No si íbamos a bajar Pero creo que No Iremos 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 No 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 Tonto Ahí está ¿Qué? ¿Qué anda? Yo quedo con la pared No manches Yo quedo con la pared No te puedes ir No te puedes ir para Adelante Creo que tengo que subir un poquito Está muy complicado No, no tanto, tonto Abajo, bójate un poco No, no, tampoco te subas tanto No manches Ahí, ahí Ahí, ahí 2 y 3 Wow Ay, güey Si llegué Ok Tenemos que ir Desprotegida Pero ahí hay una puerta Voy a subirme Para ver Qué hay primero Ahí Creo que la pones Rafa Rayos Pero si me voy Voy a dejar Jordan No, mejor Primero exploro esta sala Listo A ver No hay que ir No, tonto Bájate Ya de aquí Ya podemos saltar Tenemos caja Una caja De acá Que hay No hay nada Vamos a ver Que hay por acá Solo hay una caja Yo no creo Que se vaya a aventar Así que Recuperemos Hasta acá Pues la podemos ir Por aquí ¿No? A supoquemos Para acá Listo Agarramos esta caja La ponemos Para acá Ay De todos los lugares Tuve que agarrar Uno donde estaba Un pilar ¿Qué pasó? No manches Salí volando Ah Hay un elevador Creo que tenemos que volver A hacer todo lo de Jordan 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me caigo Ah mira Hay que interruptor Creo que por ahí Ya podía pasar a Jordan Sí Ya puedo pasar a Jordan Por aquí Vamos a traerla Pero Esa caja La voy a necesitar Para subirla A Jordan Por ahí Y llevarla Donde estaba La puerta Ahorita cerrada Así que No Todavía no puedo pasar a Jordan Ah Jordan 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 ¿Por qué? ¿Por qué No puede saltar Como uno? En modo Empoderado Novia de la OVM Y tú vienes De S.H. Oriente Viernes De la OVM Y tú vienes ¿Y el elevador? ¿Sí? ¿Se quedó ahí arriba? aquí hay algo a ver, vamos a ver qué hay acá no hay nada ah, hay una puerta vientos, no sé qué es esta puerta uy, es un puentecito de acá hay un montón de escenarios y ahí puedo guardar de dónde puedo subir yo voy a ver qué hay acá abajo hay una cadena, dónde me llevará acá me llevo hasta arriba creo ya puedo pasar por Jorda ay, aquí hay agua ah, nada más ahí hay agua no hay nada más vamos a soltar si ver si con esta cadena puedo llegar a Jorda ah, chico, no manches vas a tardar un kilo de años ajá, así está vientos, ya subimos por aquí ya deben estar Jorda ay, güey, ay, güey bueno, ya podemos llevárnosla y guardar por ahí Jorda, Jorda vente, tenemos que regresar no me lo había pasado desde el principio para allá no lo hubiera dejado por ahí vente vente, vente, bájale aquí no puedo aplicar el truco de saltar a mitad de la cadena de la escalera porque nos vamos a romper toda la cara ah, no, 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 no como ven, ven, ven ya ahora encontré un cuartido todo donde podemos guardar pero creo que no está interconectado acá no hay forma de bajar hasta hasta allá vamos a ver ya pasamos por aquí si de aquí salimos pero yo no puedo bajar por las cadenas así que creo que va a estar medio complicado guardar ese punto de guardar tenemos que bajar, subir pasar el puente ese el elevador vamos a tener que activar el elevador para poder bajarla desde aquí así que no toquemos el tiempo de hecho las quiero guardar porque no sé que venga y la verdad ah, sé que es un poco tardado pero necesitamos subir los dos no manches, está bien pequeño ahí no manches, no te la prolongues no inventes ven, ahí sí te creo un poquito más porque tú eres una princesa y yo aún este humilde campesino y los princesos no saben subir este como seman, bardos bardos para saltar casa el puente y aquí ya está el puente de guardar ah, sí, bien ya, llegamos vente, siéntate échate aquí guardar Simón arena este estábamos y ahorita estamos en ajá, en ajá en cascada estamos en la cascada vamos, vamos corriendo oye, ya viste que hay ahí unos este ¿cómo se hace esto? ahí está ahí hay unos donde puedo pasar con Jorda no hay forma porque Jorda no puede caminar en el agua aún así que vamos a ver por acá la puerta que vimos hace rato por ahí arriba échate un brinco Jorda no está tan este tan alto vamos, vamos ahora sí ya hicimos todo ese pedazote carajo ahí está ahí está vente vente Jorda con un carajo vente ¿a dónde rayos vas? no no manches Jorda no manches Jorda ¿neta? no manches es neta no manches ¿cuánto vas a tardar en subir? ¿seguro que no se regresó? ahí está ya llegó ya vi su sombra es como una de chicas bonitas que están bien tontas si Jorda hubiera sido en esta época hubiera sido modelo mi miedo madrina ¿qué pasó? ¿qué pasó? no 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 Jorda te habías terminado de subir las calderas ¿qué pasó o no no no? vamos apúrate vámonos a ver si ya pasamos esta área ya estamos en la cáscara ahora si vamos a a al el suelo en esta parte hay un secreto pero no creo cómo se sacaba de hecho podías obtener un arma mejor pero dónde era ahí abajo en esta pared hay un cuarto secreto donde hay un arma mejor como se hacía como se sacaba ay no ya me acordé de este cuarto no me gusta nunca 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 he podido hacer ese salto a la primera nunca de hecho ha tardado así varias veces cañón de tiempo vamos a ver primero que hay aquí primero no puedo saltar todavía porque tengo que activar ese amortiguador el hijo todo humilde de campo y la yorda así bien niña nice yo desayunaba este huevito y todo mientras uno desayunaba tortillas con frijolito me gusta el estilo que le hicieron a este juego la verdad de ese estilo como puré pecha que le dan ahí como se ve bastante pues es único en el juego no conozco cual otro pueda llevar a menos el de en el fallout 4 para lo cual se vaya aquí ya en el fallout 3 es cierto para los tres tampoco ojo aquí ya no hay nada verdad no ya no podemos bajar por ahí me acuerdo que si metemos algo en ese en ese por esa ventana algo pasa no creo que así se podía abrir ahí vente jorda vente ok eso es súper difícil y nunca lo he podido lograr la primera ahí está no no puedo es muy difícil no justo cuando esté casi llegando a la tarde no puedo en serio no sé qué tengo que hacer aquí siempre he sido mi punto débil este este maldito salto súper difícil porque tengo que llegar aquí puede saltar hasta que salte solito y se logra el salto y ya pueda funcionó no lo arruinó no lo arruinó vente jorda no es tan difícil solamente salta creo que no va a venir tengo que apurarme si no se la van a raptar me está llamando ¿no? a ver ya está ok hay que buscar cómo abrir eso cómo abrir esa puerta ajá hay una gallina ahí no me dice nada la gallina hay un jardincito ah allí hay una palanca en serio a veces se ha tardado hasta media hora en ese salto hasta una hora yo creo súper complicado sí me acuerdo que algo si lanzamos algo por esa ventana podemos abrir esta puerta con algo de lo que está por acá ¿y Jorda? no más ya ya se peló méndiga Jorda ok hay una caja ¿qué tenemos? maquinaria por acá ya me acordé que tengo que hacer aquí tengo que pasar ajá y ya creo que tengo que tirar las cajas al riachuelo y se la lleva a otra área donde lo vamos a ocupar con una cuerda ¿qué haces Jorda? no manches bájate estamos intentando escapar Jorda y tú te puedes a jugar no manches grandita madre Jorda no voy a seguir dejando hasta aquí voy a ponerme acá porque no quiero salir disparado como hace rato y batalla tapar el hoyo perfecto perdimos acá salta sí así se hace ¿qué hay? tengo que subir ahí pero no me acuerdo ah ya me acordé ¿dónde? rayos sí ya me acordé ajá sí aquí no hay nada ¿voy a subir por aquí? no ya me acordé ya me acordé tengo que subirme ahí y saltar hacia hacia allá hacia esa agarradera va a ser un poco complicado no perdón por la rayos no creo que no voy a poder perdón por la la el cambio de el corte desconectó la capturadora ya me voy a dejar ir ya pues ya ni pex rayos ni siquiera no manches hasta acá me regresa no puede ser corre 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 que yo no estoy sola y se la van a rotar corre 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 creo que puedo pasar rápido desde aquí ¿no? yo todo más rápido a ver a ver vamos a ver corre 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 no se ve que aquí llegaba la cascada pero bueno es bueno saberlo pero no si dejo a Jordan sí corre 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 yo ahora se hubiera tirado conmigo así eso sería este amistad y lealtad no que Jordan se quede así no manches ya se le llevó la corriente ni modo necesitaría otro otro novio con cuernos corre 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 antes de que la rapten lo más que ya tengo que hacer lo del salto es el loco y todo ahí está el chuelito ahí está yorda estoy viendo quédate quédate mija ahí voy vientos listo listo sobrevivió ok ahora sí vamos a sentarlo de nuevo ah ya me acordé que te dan ahí aquí hay una pelota y que la tienes que lanzar pero solamente cuando ya lo jugaste una segunda vez si no no aparece la pelota porque no aquí no hay nada ya vieron no hay nada quiero cortar que el pato como en Zelda yo creo que eso no se va a poder vamos a llegar ahora sí a lograrlo vamos a saltar de aquí a esa rueda y de la rueda a esa manija y con eso y eso debería funcionar salta salta súbete 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 rápido rápido ah no 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 ah 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 vientos ok 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 vamos a darle otra vez una dos tres corres sube sube súbete ah no manches no 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 lo estoy intentando lo estoy intentando estoy intentando pero ya ya lo logré lo logré sí llega a la orilla uff aquí está otra vez y ahora si vamos a saltar corre 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 sube 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 ¿qué? ¿por qué se cayó? con un carajo y con listo 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 rayos carajo no es muy difícil este parte de saltos mucho muy difíciles carajo 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 no carajo no no carajo no 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 listo 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 ok ok aquí y así ahorita no 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 carajo 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 ahí ahí voy ahí voy hay que se va a ser más fácil de este lado se va a ser más fácil de este lado creo que ahí consigues de hecho un bastón con picos que es súper poderoso y los mata así bien me corto a todos los manos ahí está ¿qué? ¿por qué se soltó? maldito hijo ya estabas ahí padre ya lo tenías en la mano no manches ¿neta? ¿neta hijo? no me salta como si sea convulsionar en el aire ok una dos tres entonces saltar un poquito más para allá no funcionó es que aparte ya estoy mojado tengo las manos más húmedas ya no tengo el mismo agarre va a sentarlo va a sentarlo ¿tú qué ves paloma? ¿te estás burlando? ¿listo? ¿por qué carajo se suelta? creo que tengo que mantener el botón de saltado este presionado para que no se suelte ay a ver me cobardé me cobardé perdón ahí está corre 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 salta 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 sube 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 no no hijo no hijo no no carajo hijo no manches ahí estás listo a ver concentrancia equipo concentrancia una dos tres sube 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 salta no vientos aquí otra vez vientos 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 ok ok nos paramos aquí en el borde vamos a entrar justo cuando veamos esa cosa llegar a nuestro punto ahora salta sube 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 vueltate sí la logré es todo súper difícil no manchen ok esto lo empujo no manches hay no es todo súper difícil esos saltos de hecho creo que me costó más de que el del amortiguador y el del amortiguador está súper tarde listo hay vientos ahí está vamos por nuestra querida Jorda vente jala de mi hija vente sin miedo sin miedo sin miedo nada más es un brinquito corre 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 no no manches ay Jorda pensé que se había quedado solo vi que se detuvo ok creo que nos le gusta saltar al vacío a Jorda creo que es muy princesa las princesas no acostumbran saltar al vacío vamos a guardar porque está bien genial no sé si dejaré el capítulo aquí o o seguir grabando yo creo que sigo grabando todavía podemos un poquito más además tuvimos algunas fallas en este capítulo así que no sé cuánto tiempo llevemos la cascada digamos que sí vamos 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 volver a la parte a la partida vamos a darle un poquito más nada más un poquito vente vente yo vente 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 para acá uy no 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 ya 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 está listo es que ya no hay agua por eso no se quiso vente oh carajo tomen 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 no 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 donde rayos estás giorda giorda ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Súbete tonto! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ah! ¡Sácala! ¡No! ¡Sí salió, sí salió! ¡No! ¡Párate tonto! ¡Ahorita sea niño! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Dame la mano, Jorda! ¿Qué edad se la llevó? ¿Cómo carajos la voy a bajar de ahí? Ahorita baja, ahorita baja. No creo que se la lleve por ahí arriba. Muy tonto iba a bajar. Ahí está ya murió. No, no, no sabe a dónde llevarla. Vientos, vientos, vientos. Aprovecha el bug. No tiene nada. Vamos a matar al de ahí arriba. No, ya. Ahí se está llevando. Ya, ya. Ya se la bajó. Jorda, Jorda, Jorda. ¡No manches! Y la recuperamos. Así, vengan. Vengan, pequeños. Sé que hay uno, pero no sale. Si logramos que llegue a la puerta antes de que la agarren, nos vamos a... vamos, se mueren todos. Ah, ya se murieron. Nada más porque ese no supo a dónde llevársela, si no me lo hubieran arrebatado. Sí, no manches nada más porque sea tonto, sea tonto. Porque estaba bien guamiado ahí en el piso. ¿Aquí a dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¡Para, carajo! ¿Dónde estamos? En la cueva. ¿Dónde, Jorda? Corre. ¿Dónde, carajos? Tenemos que ir. ¿Ya hemos estado ahí abajo? ¿No, verdad? Creo que nunca hemos estado ahí abajo. Vente. Creo que ya has visto encontrar un punto de guardado. Ya va a valer esto. Vamos, vamos, vente. Wow, 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 wow. Ok, vamos a intentarlo. ¡Salta! ¡Mete, Jorda! No es tan difícil. Salto de fe, salto de fe, Jorda. No manches, Jorda. Nada como un salto mortal para subir la adrenalina. Pero tiene falta abrir una puerta. Supongo que esto me va a llevar a la otra puerta, porque sí, no hemos avanzado nada técnicamente. Un ascensor, un ascensor. ¡Órales! Esos buenos ascensores de piedra. ¡No! No. Ok. Vamos a guardar. Y ya vamos a dejar este capítulo aquí. Ok, vamos, ya estamos guardando. Ahora ya, ya estamos en la cascada. Vamos a ver dónde estamos. En la góndola. En la góndola. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo esta serie y que estuvieron esperando el capítulo. Quiero mandar saludos a... Canelita. Y pues, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho este episodio de Pasando Ico en PlayStation 3. Los saludos a mi gota, Salcelita, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!